Extra último minuto. Sean todos bienvenidos. Esto acaba de llegar. El senador Chuck Grassley hace acusaciones fuertes de actividades irregulares de Biden. ¿Podría este ser el fin para él? Para analizar este tema con mayor profundidad amigos, hemos consultado a un abogado experto en derecho penal y deshonestidad política, quien nos brinda su opinión sobre la situación, escuchemos lo que dijo. Según el abogado, estas acusaciones son extremadamente graves y deben ser investigadas a fondo para determinar su veracidad. Si se comprueba que Biden aceptó dinero a cambio de decisiones políticas, sería un claro caso de deshonestidad, lo que podría llevar a su destitución del cargo y a posibles cargos fuertes. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que estas acusaciones aún no se han probado y que todos tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Por otro lado, es importante señalar que la citación emitida por el presidente de supervisión puede enfrentar obstáculos legales y políticos para lograr que el FBI y Crest republiquen el documento en cuestión. Además, es probable que se desate una intensa oposición política y mediática en torno a este asunto, lo que podría afectar aún más la credibilidad y la estabilidad del gobierno estadounidense. En resumen, mis amigos, este nuevo descubrimiento debe ser profundamente analizado y evaluado en términos legales y políticos. Aunque las implicaciones de las acusaciones son extremadamente serias, es importante esperar a que se presenten pruebas sólidas antes de hacer conclusiones apresuradas. Es vital que se realice una investigación exhaustiva e imparcial para determinar la verdad detrás de estas acusaciones y garantizar la integridad del sistema de justicia y la democracia en los Estados Unidos. Y si lo miramos desde el ángulo de futuras elecciones. ¿Qué vivía Trump presidente 2024? Extra entérate de esto amigos. El retador del republicano Ted Cruz dijo que hubiera sido mejor si la segunda enmienda no se hubiera escrito. Patriotas, el representante Colin O'Rod, demócrata de Texas, expresó que cree que la segunda enmienda no debería haber sido escrita y dijo que, dentro de los límites de la segunda enmienda aplicada con precisión, podemos hacer todo lo que queramos hacer en cuanto a regular las armas y todo eso, dijo Aldev. La segunda enmienda tiene, en la primera oración, para mantener una milicia bien regulada y no se infringirá el derecho a poseer y portar armas. Y hay dos ideas allí. La tendencia reciente sólo ha sido centrarse en el derecho a portar armas en lugar de la parte de la milicia bien regulada, continuó Aldev. Así que creo que tenemos que aplicarlo con precisión. Y también reconoce que no es posible derogar las enmiendas de la Declaración de Derechos en la actualidad. En lugar de eso, apoya regulaciones más estrictas para las armas de guerra y respeta los derechos de los propietarios de armas respetuosos de la ley. Aldev también votó a favor del proyecto de ley bipartidista del senador republicano por Texas, John Cornyn, que refuerza las leyes de bandera roja de los estados, mejora las verificaciones de antecedentes y proporciona fondos para programas relacionados con la salud y la salud mental. Aldev es un ex apoyador de la NFL que más tarde trabajó en la administración del presidente Obama antes de derrotar al representante republicano Pete Sessions en 2018 en el Distrito Congresional 32 de Texas. Ahora se postula para el Senado contra el senador republicano Ted Cruz, quien se postula para un tercer mandato de seis años en representación de Texas. El demócrata Aldev dijo el viernes que recaudó 2 millones en las primeras 36 horas desde que lanzó su campaña, pero si bien su recaudación de 2 millones es significativa, el demócrata de Texas deberá mantener el ritmo agresivo. Cruz comenzó el ciclo con 3,3 millones en efectivo disponible, mientras que generó 1,2 millones adicionales en el primer trimestre de este año. Cruz se ha convertido en una potencia de Texas en el Senado después de su victoria sobre el exrepresentante demócrata Beto O'Rourke en 2018. Y tú dime en los comentarios, ¿crees que Aldev le gane al republicano Ted Cruz? En lo personal, no lo creo y que viva Trump presidente 2024. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. En esta noticia te contamos amigos que el sector de la energía renovable ha recibido un impulso significativo en los últimos años, y uno de los proyectos más ambiciosos en los Estados Unidos es el Coastal Virginia Offshore Wind, desarrollado por Dominion Energy. Pero, ¿qué hay detrás de la relación entre este proyecto y el senador demócrata de Virginia, Tim Kaine? Según los informes, Dominion Energy ha canalizado decenas de miles de dólares a la campaña de Cannes en los últimos años mientras impulsaba agresivamente el proyecto eólico marino. El Comité de Acción Política de Dominion Energy ha donado 23 mil a Cannes desde 2011, mientras que los ejecutivos de la compañía y los cabilderos también han realizado donaciones a la campaña del senador. Dominion Energy ha defendido su transparencia en cuanto a las donaciones políticas y ha afirmado que ha apoyado a líderes bipartidistas a nivel estatal y federal. Además, la compañía ha expresado su compromiso con el desarrollo de energía renovable en Virginia. Sin embargo, esta estrecha relación ha generado críticas y preocupaciones sobre la influencia de las grandes corporaciones en la política. Algunos argumentan que la campaña del senador Cannes podría estar influenciada por la generosa contribución de Dominion Energy y que esto podría afectar su toma de decisiones en relación con el proyecto eólico marino. A pesar de esto, Dominion Energy sigue avanzando con dificultades con los planes para desarrollar el PO, que consta de dos turbinas eólicas piloto y está en camino de estar completamente construido para 2026. El proyecto, ubicado frente a la costa sureste de Virginia, podría convertirse en el parque eólico marino más grande de los Estados Unidos. La energía eólica marina es una industria emergente con un enorme potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Pero, como este caso demuestra, también hay desafíos políticos y éticos que deben abordarse para garantizar que los intereses corporativos no se antepongan al bien común. Y tú dime qué opinas. En otras noticias, Joe Biden se muestra optimista sobre las negociaciones del techo de la deuda. Como lo oyen amigos, presidente Joe Biden se mantiene firme en las negociaciones sobre el techo de la deuda y ataca a los republicanos de MAGA, quienes dijeron que se negarán a respaldar un acuerdo sin una serie de recortes de gastos. Biden se reunirá con los cuatro líderes del Congreso la próxima semana en un intento por llegar a un acuerdo para aumentar el límite de deuda a fin de que el gobierno cubra los compromisos de gasto existentes ya aprobados, por el Congreso y la Casa Blanca. El Departamento del Tesoro dijo que no aumentar el límite de la deuda tendría consecuencias catastróficas en la economía estadounidense, ya que provocaría que el gobierno no cumpliera con sus obligaciones legales. Por eso, el Congreso siempre ha elevado el límite de la deuda cuando ha sido necesario, incluso tres veces bajo la administración del predecesor de Biden, Donald Trump. Varios republicanos de la Cámara han declarado que no aceptarán aumentar el techo a menos que se acuerden ciertos recortes de gastos. La Casa Blanca dice que está abierta a discutir recortes de gastos, pero no negociará con el partido republicano sobre el techo de la deuda. Amigos les comento, hablando en la Casa Blanca el viernes, Biden acusó a los leales a Trump en el Congreso de mantener las negociaciones de la deuda en la mira con sus demandas draconianas y apierta con permitir que el país incumpla su deuda. Los dos no tienen ninguna relación. Cuando pagas la deuda o no, no tiene nada que ver con tu presupuesto, dijo Biden. Son dos temas separados. Aclaremos, están tratando de mantener la deuda en la mira para que aceptemos algunos recortes draconianos, algunos recortes magníficamente difíciles y dañinos. Biden dijo que se reunirá con los líderes del Congreso para reiterar que deben hacer lo que han hecho todos los demás congresos y aprobar el límite de deuda para evitar un incumplimiento. Lo último que necesita este país después de todo lo que hemos pasado es una crisis fabricada. Y eso es lo que es de principio a fin, es una crisis fabricada impulsada por los republicanos del MAGA en el Congreso. En una entrevista en la transmisión decimoprimera OUR de MSNBC el viernes por la noche, la presentadora Stephanie Ruo le preguntó a Biden si Trump pudo aumentar el techo de la deuda tres veces durante su tiempo en la Casa Blanca porque el republicano estaba más dispuesto a jugar a la pelota en negociaciones. En respuesta, Biden dijo que Trump infló la deuda nacional mientras era presidente, con un aumento de la deuda nacional de 7,8 pesos billones durante los cuatro años de Trump en el cargo, mientras elogiaba sus propias cifras de empleo a medida que la economía agregaba 253 mil puestos de trabajo en abril, superando las estimaciones. Cuando asumí el cargo, teníamos un desempleo increíblemente alto. Estábamos en una situación en la que teníamos muy poco movimiento en cuanto al desempleo, y mira la tasa de empleo ahora, dijo Biden. En otra parte, Biden también criticó el acuerdo anterior que hizo el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, con los republicanos del MAGA para obtener un aumento del techo de la deuda en la última Cámara controlada por el Partido Republicano. Está el Partido Republicano y están los republicanos de MAGA, y los republicanos de MAGA realmente lo han puesto en una posición en la que, para seguir siendo presidente, ha aceptado cosas que, tal vez él cree, pero que son simplemente extremas, dijo Biden. Creo que tenemos que dejarle claro al pueblo estadounidense que estoy preparado para negociar en detalle con su presupuesto, agregó Biden. ¿Cuánto vas a gastar? ¿Cuánto vas a grabar? ¿Dónde podemos recortar? Como sabemos, los comentarios de Biden se producen en medio de informes de que más de 40 republicanos en la Conferencia Republicana del Senado, incluido el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, firmaron una carta en la que declaran que no respaldarán ningún proyecto de ley que eleve el techo de la deuda sin gastos sustanciales y reformas presupuestarias. La Conferencia Republicana del Senado está unida detrás de la Conferencia Republicana de la Cámara en apoyo de los recortes de gastos y la reforma presupuestaria estructural como punto de partida para las negociaciones. Sobre el techo de la deuda, dice la carta vista por The Hill. Como tal, no votaremos a favor de la clausura de ningún proyecto de ley que eleve el techo de la deuda sin gastos sustantivos y reformas presupuestarias. Y dime tú qué opinas. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del Mudo.